veamos ahora los ejercicios de aplicación dice el ejercicio número 1 señores dice indique la aseveración incorrecta en esta parte señores tenemos que marcar cuál es la que está incorrectamente las sales oxisales recordar que es de suma importancia la diferencia entre una sala oxisal y una salón a la lo idea de que las sales oxisales presentan en este caso oxígeno no muy bien ahora sí ya de manera muy rápida vamos por acá tengo mi resaltador ahí está entonces chicos no olvidarse dice afirmación incorrecta ok las sales oxisales y las sales alo ideas pueden ser la sala oxisal y la sala la idea puede ser una neutra puede ser una sal ácida pues una sal básica doble efectivamente eso hemos visto si o no hemos visto ya hemos visto vamos a colocar acá vamos a colocar y el otro voy a resaltando lo que voy a usar ya el yon paróxido acá está el paróxido está los ácidos ya está muy bien vamos para acá porque voy a usar mi en este caso el color rojo la pluma chicos las sales oxisales la diferencia entre una sala oxisal es la idea las sales oxisales las salas oxisales presentan oxígeno tienen oxígeno esa es la principal diferencia o de oxisales o de oxígeno ok en cambio las salas alo ideas las sales alo ideas no no tienen no tienen oxígeno ejemplo una sala alo idea cloruro de sodio la sal de cocina no tiene una sal no tiene oxígeno en su composición ok estas estas sales tanto las oxisales como las salas la alo ideas pueden ser una sal cuando es una sal neutra cuando no hay presencia en el compuesto químico no hay presencia de hidrógeno ni o h es una sal negra no es ácido ni básico es una sal ácida cuando presenta hidrógenos en su composición y es una sal básica chicos cuando en su composición presenta iones o h y es una sal doble cuando tiene en este caso dos compuestos ya en la parte en este caso de los cationes dos elementos metálicos en más podrían algunos autores llaman al mencionan sales dobles sales simples sales dobles sales triples no algunos autores simplemente hacen referencia como sales dobles abarca todo así sea doble triple no qué más dice las sales que tienen en su estructura moléculas de agua de cristalización se les denominan hidratadas claro lo que presentan agua en su composición son en este caso sales hidratadas o correcto el ácido sulfúrico se nombra también se dice se le nombre en forma común cuál es el nombre común del ácido sulfúrico chicos ya el ácido sulfúrico ya como agua fuerte falso no es agua fuerte el nombre común del ácido sulfúrico cuál es el nombre común el nombre común chicos es el aceite de vitriolo aceite colocamos acá aceite aceite de qué profesor de vitriolo de vitriolo ahí es profesor y quién es el agua fuerte quién es el agua fuerte el agua fuerte el agua fuerte el agua fuerte es en este caso vendría a ser el nombre el nombre el nombre en este caso del ácido nítrico h n o tres alta muy bien por lo tanto esta es la respuesta incorrecta correcta los peróxidos resultan de la sustitución del yon óxido correcto por el yon peróxido efectivamente este es el yon peróxido ya este es el yon peróxido muy bien donde el oxígeno en los peróxidos en los peróxidos actúa con menos uno es importante ese gatito ya donde el oxígeno actúa con estado de oxígeno menos es muy diferente en los superóxidos que hemos trabajado también los ácidos poli hidratados y los ácidos poli hidratados poli varios aguas se obtienen sólo se obtienen con algunos no metales claro sí 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 correcto afirmación correcta muy bien respuesta entonces la sede casi ya pregunta número 2 dice lo siguiente indicar en otro falso según corresponda las sales aloideas las sales aloideas chicos hemos visto las sales aloideas que no presentan no presentan oxígeno no las alas de ellas no tienen oxígeno acá dice las sales aloideas presentan oxígeno falso pues las sales aloideas se nombran con la terminación es y cuatro no las sales aloideas se nombran con las terminaciones con las terminaciones uro eso es la terminación uro señores falso las sales oxisales no presentan oxígeno fácil estoy poniendo ahora las sales oxisales o de oxígeno oxígeno es falso si presentan oxígeno si tienen oxígeno si presentan oxígeno las sales oxisales se nombran con la terminación es uro falso las sales oxisales se nombran con las terminaciones hito y con las terminaciones hito y con las terminaciones ato ahí está si es importante entonces recalcarlo que nuestra respuesta es todos son falsos alternativa a de avión a de avión ya ojo a aloideas no tienen oxígeno las sales aloideas terminación uro así tiene que ser las sales oxisales si tienen oxígeno y las sales oxisales se nombran con terminaciones hito por eso nuestra respuesta es falso 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 ok muy bien pasamos a la siguiente pregunta ok ahora si veamos el siguiente ejercicio dice una sal oxisal se puede obtener una sal oxisal fácil pues como tienes la sal la sal se obtiene un hidróxido al hacer reaccionar un hidróxido un hidróxido más un ácido más un ácido oxácido y vas a obtener una sal oxisal una sal oxisal chicos una sal oxisal y esta sal la oxisal puede ser neutra puede ser ácida puede ser básica puede ser doble puede ser una sal hidratada ok ahí está hijos si listo no puedes olvidar eso es importantísimo un ácido oxácido más un hidróxido pregunta de examen siguiente ejercicio dice lo siguiente cuál de las siguientes con cuando los siguientes compuestos corresponde una sal aloidea recuerda que una sal aloidea chicos una sal aloidea si una sal aloidea se puede obtener en este caso de dos formas un ácido hidrácido un ácido hidrácido un ácido hidrácido más en este caso un hidróxido más un hidróxido puedes obtener una sal aloidea una sal aloidea otra forma profesor simplemente metal más otro no metal si menos y más ya está una sal aloidea así simple son dos formas ya uno y segunda forma método el rambo para que sea ácida chicos para que esta sal sea ácida para que esta sal sea ácida ya una sal aloidea tipo ácido tiene que ver hidrógeno tiene que ver hidrógeno o recuerda una sal para que esta sal aloidea así querido profesor acá solo yo veo acá un hidrógeno si acá también veo un hidrógeno ahí está mi problema ahí está mi problema los dos podrían ser podrían marcar como respuesta correcta que es una sal ácida aloidea ácida profesor porque la primera porque la primera no podría ser como respuesta en este caso una sal aloidea recuerde que las sales aloideas no tienen oxígeno no tiene oxígeno no tiene oxígeno es una sal aloidea por ejemplo una sal aloidea cloruro de sodio la sal de cocina ok si tú te fijas acá hay oxígeno aquí hay oxígeno esto ya no es una sal aloidea esta es una sal oxisal descarta la posibilidad el siguiente bueno es una sal neutra porque no tiene hidrógenos ni OH la siguiente es de acá es de acá si el bisulfuro de potasio si el bisulfuro de potasio esta casi tiene este es una este si es una sal aloidea de tipo ácido porque presenta el hidrógeno ok entonces la siguiente también es este caso una sal aloidea no sulfuro de en este caso sulfuro sulfuro doble de sodio y potasio correcto el siguiente es un sulfuro de calcio bueno una sal aloidea neutra por ejemplo muy bien neutra porque no tiene hidrógeno ni OH ok ah ya muy bien para que una sal para que una sal sea chico para que una sal sea ácida para que sea ácida tiene que haber presencia de hidrógeno para que sea una sal básica tiene que haber presencia de OH profesor y si una sal es neutra si es neutra no tiene no tiene no hay que cosa no hay no hay hidrógeno ni tampoco hay OH ahí está ah ya ok hemos visto en la parte teórica no es necesario recalcarlo ya muy bien entonces sin más chicos pasamos a la siguiente pregunta ojo a sal ácida presencia de hidrógenos sal básica presencia de OH sal neutra no tiene hidrógeno ni tampoco tiene OH ok ahí está pasamos al siguiente este es este es un ejercicio de un examen de admisión reciente chicos ok dice dale el nombre correspondiente a los siguientes ah ahí está el ojo chicos rápido está rapidísimo ya número 5 vamos por acá dónde estás para esto tienes que conocer que tienes que conocer los principales yones te enseñé en la parte de te enseñé en la parte de la parte teórica los principales yones tienes que recordarlo por ejemplo tienes que recordar los principales yones a quién debo recordar profe acá al SO4 a la menos 2 al yonsulfato imposible olvidarlo señores al nitrato el NO3-1 al yon nitrato al yon carbonato al yon fosfato no puedes olvidarlo ok acá está miren el SO4 ahí está el SO4 ya colocamos acá SO4 ¿qué cosa es el SO4? sulfato y este NH4 ¿qué es? es el profesor el NH4 es el yon amónico yon amonio el yon amonio se escribe como NH4 más es el yon amónico y profesor el yonsulfato ¿cómo se escribe el yonsulfato? el yonsulfato se escribe así SO4 a la menos 2 si yo formo este 2 si yo junto sería así si o no NH4 más SO4 a la menos 2 observas estas dos cargas más 1 menos 2 ¿se puede simplificar? no como no se puede simplificar como no se puede simplificar chicos entonces simplemente lo único que tú vas a hacer es mandarle este 2 que está acá acá pero va a encerrar pues al NH4 encierra todo el 2 y el 1 se va para allá no afecta nada pues el SO4 sulfato de amonio ¿correcto? sulfato de amonio ¿ya? y profesor el siguiente el siguiente ¿cuál es el siguiente? recuerde que este está actuando si fuera el hierro actúa con 2 o puede ser con 3 no te olvides de la señorita hermosa Feconi ¿cuántos años tenía? 23 años ¿sí o no? te presento si no lo sabías te presento a una señorita hermosa linda se llama Feconi y tiene 23 años Feconi sí hierro cobalto 23 años Valencias 2 y 3 si fuera en este caso el hierro si actuara con 3 tendría que venir tendría que venir chicos acá como está con más 3 esto no puede tener más 3 tendría que tendría que encerrar acá con 3 no hay entonces se está actuando está actuando con 2 ferroso ferroso ¿ya? entonces es el manganato ferroso la respuesta sería sulfato sulfato de amonio con manganato ferroso ejercicio número 6 vamos a la siguiente chicos el siguiente ejercicio dice lo siguiente eh vamos para acá vamos para acá rojito y agarramos nuestro resaltador que siempre nos permite nos facilita pues en este caso poder diferenciar bien el enunciado respecto a los nombres comerciales dice nombres comerciales chicos nombres comerciales de algunas métodas indique la alternativa que no mira que no lleva el nombre correcto ¿liste? o sea te está diciendo el nombre comercial pero que está mal pues ¿no? a ver la lejía chicos la lejía vamos para acá vamos a colocar acá la lejía la lejía la lejía es el hipoclorito de sodio efectivamente sí o no la lejía es el hipoclorito de sodio o no claro es el hipoclorito de sodio la lejía siguiente la soda cáustica es el hidróxido mejor mejor no vamos a marcar esto la marcamos la respuesta como la otra la que está mal la marcamos ya la soda cáustica es el hidróxido sí el polvo de hornear la que usas para fabricar para fabricar digo para en este caso para preparar tu rico queque tu que caso sí o no que usas polvo de hornear vas a la tienda y le dices señora es el polvo de hornear pero que es polvo de hornear es el carbonato de calcio no no sí o no no es el carbonato de calcio que cosa es que cosa es colocamos acá bicarbonato 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 dónde estás dónde está el lapicito acá no 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 ahí está ya es el famoso bicarbonato ok muy bien muy bien muy bien el polvo de hornear chicos ya yo creo que no creo que tengan ningún inconveniente ningún problema ok no creo que tengan ningún problema ok muy bien profe lo siguiente ya entonces polvo de hornear es el famoso no es el carbonato es el bicarbonato ya y la calviva el óxido de calcio correcto el gas hilarante es el monóxido de dinitrógeno también la respuesta entonces la respuesta es el de calcio ya el bicarbonato muy bien chicos siguiente ejercicio muchachos ya pasamos a la siguiente no es el carbonato de calcio el polvo de hornear bicarbonato ok el yo el bicarbonato muy bien pasamos al siguiente ejercicio ok ah antes de remarcar chicos ya antes de pasar esa partita ojo ah mejor voy a colocar acá espera espera mejor lo voy a colocar acá mejor lo voy a colocar acá espérate espérate que ha pasado mi lápiz mi lápiz no está reaccionando ahí está es el polvo bicarbonato bicarbonato de sodio o sea na h co 3 ahí está no bicarbonato de sodio no es carbonato de sodio de calcio bicarbonato el polvo de hornear ok ya está muy bien pasamos a la pregunta número 7 y la pregunta número 7 dice lo siguiente cuál señalar la relación incorrecta 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 entre fórmula y nombre de los índices compuestos a ver la 1 dice sulfato doble de aluminio y potasio dodeca hidratado vamos a formar este labia yo voy a dividir a formar imagínate imagínate para acá sulfato ah mira 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 colocamos mira acá colocamos sulfato ese o 4 a la menos 2 sulfato doble de aluminio y potasio acá con otro colorcito voy a hacer con otro colorcito para que se pueda entender que se pueda apreciar mucho mejor sulfato doble ok doble doble de dos elementos en este caso metálico aluminio ya aluminio aluminio el aluminio actúa con más 3 no te olvides y potasio acá el potasio el potasio actúa siempre con más 1 si o no claro son el grupo 1a hidrógeno y litio y potasio y francio todo tiene más 1 no ahí está y luego dice y potasio dodeca cuánto es dodeca 12 profesor acá puntito fácil son en este caso los los poli hidratados ya dodeca colócale 12 12 12 12 hidratado 12 agua H2O está difícil no se ya está profesor esta parte de acá cómo lo vamos a hacer mira todos los positivos júntale acá AL K más 3 más 1 más 4 profesor todo más 4 y la otra parte que está acá la otra parte que está acá chicos la otra parte que está acá el SO 4 elevado a la menos 2 profesor puedo chifar claro chifa chifa solo me queda 2 simplificar ese 2 le mandas le mandas al otro lado ahí le vas a mandar porque te queda 2 a escribimos a l potasio abrimos paréntesis s o 4 el 2 que quedaba ahí está puntito porque dice dodeca 12 h 2 o ahí está ahí y está igualito acá a l e efectivamente esta es una afirmación correcta ya sabes como formular una sal en este caso una sal doble así es como se formula una sal doble ok sencillo si o no muy bien siguiente fosfato ácido de magnesio este es el número la premisa número 1 señores la premisa número 1 ya premisa número 2 chicos acá le vamos a premisa número 2 premisa número 2 dice fosfato como es pues el yon fosfato ah profesor fosfato es el p o 4 elevado a la menos 3 fosfato ácido ah profe profe este es el yon fosfato este es el yon fosfato si profesor y como es el yon fosfato ácido ah así es el yon fosfato ácido este es el yon fosfato ah ojo ah y profesor yon fosfato ácido eliminamos acá está un hidrógeno menos 2 este es el yon fosfato ácido si este fosfato ácido dice dice chicos dice dice lo siguiente dice fosfato ácido de magnesio colócale pues el magnesio para que por que te preocupas ahí está el magnesio berilio magnesio calcio troncio vario radio vamos profesor acá estoy viendo más 2 y menos 2 bla chifalo pa pa al final solamente te queda mg mg hp o 4 ahí está ahí está da igualito mg h sí da igualito ahí está ah listo muy bien la tercera premisa chicos dice la siguiente ah sulfato de cobre 2 penta hidratado ok cuál es el problema lo hacemos pues si no claro profesor colocamos acá colocamos señores en este caso la premisa número 3 dice sulfato de cobre 2 ojua sulfato de cobre 2 colocamos el yonsulfato acá hijos el yonsulfato SO4 elevado a la menos 2 luego dice de cobre 2 colócale pues porque te preocupas acá 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 de cobre 2 de cobre 2 porque recuerda que el cobre tiene 1 y 2 el táctono con 2 luego dice eh cobre penta hidratado colócale acá puntito 5 H2O porque dice penta hidratado profesor acá hay más 2 y menos 2 arriba chífalo pa pa y finalmente simplemente te queda así cobre SO4 puntito 5 H2O penta hidratado está igualito profe si está igualito muy bien finalmente chicos finalmente ya finalmente dice trihidróxido cloruro cuproso trihidróxido colocamos acá voy a hacer una más y las demás vamos a hacer al ojo chicos ya es al ojo muy bien acá vamos con la premisa número 4 acá premisa número 4 pues no me va a alcanzar el espacio son 6 premisa número 4 ahí está dice tri 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 trihidróxido trihidróxido colócale pues trihidróxido ahí está ahí está tu trihidróxido o vas a decir que este no es trihidróxido ahí está trihidróxido cloruro pero colócale puede ser cloruro cloruro ahí está tu trihidróxido cloruro cuproso ah recuerda que cuprico 2 cuproso acá está entonces esto ¿cómo te forma este acá? esto me forma hijos así ¿sí o no? tendrías en este caso tendrías CL el cloro el OH el OH3 junta las cargas junta las cargas 3 por menos 1 menos 3 menos 3 menos 1 menos 4 todo esto es menos 4 ahí está ahí está ahí está ajá colócale recuerda anión catión anión catión el catión para esta la quince el catión quince el catión quince el catión quince el cuproso pues ajá el yon cuproso profesor el cobre colócale el cobre colócale en azulito colócale en azulito colócale en azulito hijos cuproso ajá profesor más 1 porque si fueras cuprico sería más 2 más 1 y quien más ahora colócale el anión el anión el anión el anión en el lado derecho colócale el anión sería así ¿no? cloro OH 3 todo elevado a menos 4 si todo elevado profe este más 1 y menos 4 se puede simplificar las cargas ese menos más 1 y menos 4 se puede simplificar ¿no? entonces este 4 ok este 4 que está acá profesor ¿cuál 4? este acá con verde con verde este 4 que está acá este 4 que está acá mándale ahí y finalmente te va a formar así cobre 4 CL OH 3 ahí está ahí está ¿y qué dice? nada más te dice ¿y cómo está acá? Q2 OH3 no, no es 2 no es 2 no es 2 falso la 4 es falso falso la 5 bromuro acá está la bromuro 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 cloruro de bario bromuro cloruro si bromuro menos 1 cloruro menos 1 menos 1 menos 1 menos 2 bario veril de magnesio cadastro de bario radio bario más 2 menos 2 más 2 chifa y si no te queda así ojo tal ojo sulfato doble de sodio sulfato doble sulfato ok profe hazlo por favor ok vamos a colocarlo acá yo lo haría al ojo pero vamos para acá dice sulfato coloca estamos en la número 5 el sulfato colocamos el yo sulfato SO4 elevado a la menos 2 dice sulfato doble ¿de qué pues? en este caso de sodio colocamos, profe, colócale sodio colócale sodio colócale sodio ok colocamos el sodio acá le colocamos el sodio chicos ya con el sodio colocamos acá sodio ya mejor si lo colocamos no hay problema así ya sodio más 1 pero por qué más 1 hidrógeno, litio, sodio para darse de su francia tomo más 1 cobre 1 colócale el cobre 1 colócale el cobre más 1 profesor cobre más 1 sodio más 1 ¿cuánto es? más 2 más 2 con en este caso del yo sulfato menos 2 se elimina a ver a ver profe hazme acá cobre sodio más 1 acá también más 1 sodio más 1 acá también más 1 más 1 más 1 todo vale más 2 y la otra parte la otra porción chicos la otra porción que vendría a ser el SO4 elevado a la menos 2 profesor ¿tiene más 2 y menos 2? sí, chífalo simplifícalo pam, pam y simplemente te queda al final cobre sodio SO4 sulfato doble ya de sodio y cobre 1 así está no falso falso la respuesta entonces C de cama C de colchón 4 y 6 ¿se entendió o no? está más claro que el agua ya está muy bien pregunta número 8 listo, vamos con lo número 8 dice la sal de Epsom puede ser un poquito más rápido más rápido porque estoy tratando de clicar así a detalle para que se pueda entender ok a ver la sal de Epsom nombre común del sulfato de magnesio eftediclatano tiene la siguiente forma ajá, sulfato chicos sulfato colocamos acá sulfato SO4 elevado a la menos 2 dice ¿sulfato de qué? de magnesio ah, colócale tema de sulfato ¿de qué? de magnesio las sales son un chiste acá está ¿de qué? de magnesio colócale acá el magnesio ahí está tu magnesio berilio, magnesio, calcio y tono chupario y red más dos hijos ¿qué más dice? epta 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 ¿cuánto es epta? epta 7 ah, colócale acá por 7 hidratado hijos hidratado hidratado agua pues 7 agua te está diciendo 7 agua agrégale 7H2O profesor acá tengo más 2 y acá tengo menos 2 chifa chifa porque se puede simplificar y simplemente te queda simplemente te queda Mg Mg S O 4 S O 4 7 H 2 O ¿hay algún problema? no profesor ¿ya? Mg S O 4 7 H 2 O ahí está pregunta de examen CEPU admisión siguiente la número 9 chicos la número 9 dice ordenar de mayor a menor la atomicidad fosfato de potasio es un chiste si o no o no claro profesor colocamos acá como tú ya sabes como tú eres un tigre que hemos dicho en la parte teórica ¿ya? como se hace ¿ya? no te olvides así ahí está anión para este lado el anión y para este lado el catión ¿ok? por eso negativo negativo y para este lado las cargas positivas nada más fosfato profe ¿cómo es el fosfato? a ver a ver ¿cómo es el fosfato profesor? así fosfato PO 4 PO 4 elevado a la menos 3 de potasio ah ya de potasio fácil de potasio potasio es así más 1 la pregunta más 1 y menos 3 se puede significar o sea 1 y 3 se puede significar no entonces este 3 que está acá y este 3 que está acá viene acá y lo encierra ahí o sea sería así K 3 PO 4 ¿ya? K3 PO 4 muy bien estamos en la pregunta número en este caso número 9 chicos número 9 ¿ya? K3 PO 4 muy bien fosfato de potasio siguiente compuesto chicos número 2 es que estas son alternativas múltiples en el cual es como como plantearte 5 preguntas en una ok por eso requiere su tiempo señores ¿ya? vamos por acá voy a tratar de plantear algunos voy a tratar de escribirlo así ¿ya? número 2 porque usted tiene tiempo número 2 dice carbonato de sodio carbonato ¿cómo es el carbonato? así profesor carbonato de sodio ahí está el sodio voy a hacer solo con un color ¿ya? para no estar ahí cada rato acá profesor este acá 2 ¿se puede simplificar? no, este 2 viene acá ahí viene, ahí viene porque no se puede simplificar pues entonces viene acá sodio 2 CO3 ya está carbonato de sodio muy bien muy bien, muy bien ¿y cuántos átomos tiene? porque te dicen mayor electricidad ¿cuánto tiene esto? 3, 4, 4, 8 ¿esto cuándo tiene? 3, 4, 5, 6 ¿no? 6 átomos ahí está la número 3 chicos la número 3 la número 3 dice lo siguiente nitrato de plata ¿cómo es el yo nitrato? así NO3 a la menos 1 plata ¿cómo es la plata? AG más 1 más 1 a menos 1 se chifa ¿cómo te forma? AGNO3 3, 4, 5 5 átomos señores 5 átomos ok profesor número 4 número 4 dice lo siguiente cloruro ah, clorato de calcio ok, clorato de calcio ajá CLO3 clorato CLO3 menos calcio acá le colocamos calcio más 2 menos 1,2 pues si no este 2 manda al otro lado ese manda al otro lado entonces cuando tú le mandas encierración a todo calcio abres paréntesis cloro o 3 todo el cloro acá 2, 1, 3, 4 2, 4, 4, 4 8 8 más 1 este tiene 9 átomos profesor ¿por qué? porque acá tienes 1 del cloro 3 del oxígeno 3 más 1 4 pero como tienes 2 2 de esos 8 más 1 de calcio muy bien ah finalmente era 5 dice nitrito de nitrito de magnesio nitrito de magnesio profe, fácil pues si no NO2 ya menos 1 dice de magnesio si no magnesio es lo que le pese magnesio más 2 ahí está ¿se puede simplificar? no, uno con este mandale al otro lado sería así MG abres paréntesis NO2 ese 2 encierra abajo 2 ¿cuánto tienes? ¿cuánto tienes, ah? 2, ¿no? tendrías 2 del oxígeno más 1 del nitrógeno son 3 3 por 2 son 6 más 1 7 ¿quién gana? el 9, creo que el 4 ¿no? te dice ordenar de mayor a menor ¿ya? ordenar de mayor a menor o sea, 9 luego el 8 luego 7, 6, 5 ok respuesta E de éxito ahí está ¿sí? claro, profesor ¿representa cuál? ¿representa la mayor cantidad de átomos por oxígeno? ¿ah? ¿quién tiene más cantidad? a ver, a ver carbonato de calcio carbonato de calcio señores fácil, me profesiono la número A la alternativa A señores la alternativa A carbonato de calcio carbonato de calcio carbonato de calcio la alternativa B ¿cómo se escribe? sulfato ferroso sulfato ferroso a F S O 4 para los que tienen duda bueno, para los que tienen profesor, ¿por qué sale así? ¿por qué eres malo? mira, mira acá mira acá si quieres te lo pongo acá sulfato ¿cómo se llama sulfato? S O 4 a la menos 2 ferroso a el yen puede ser ¿recuerdas? la señorita feconi fe ah, 2, 3 si fuera fe rico sería más 3 ¿cómo es más 2? chifas, chifas F S O 4 profesor, y si fuera así, férrico, sulfato férrico ok, colocamos acá ¿cuál es el problema? F más 3 y S O 4 a la menos 2 ¿se puede simplificar 2 y 3? no, profesor este 2 mandala ya el 3 mandala ya o sea, sería así sería así F 2 abres paréntesis S O 4 todo encerrado con el 3 ese es el sulfato férrico este es el sulfato ferroso directo dicromato de potasio recontra conocido sino K2 cromo 2 o 7 ¿qué cosa te preguntan en el examen? el yondicromato cromo 2 o 7 o 7 elevado a la menos ¿cómo se llama este profesor? el yondicromato este es el yondicromato 50 veces de pregunta ¿ok? nitrato de plata ya lo hicimos anteriormente chicos A G N o 3 y finalmente la alternativa dice bicarbonato de sodio ah pues el polvo de hornearse o no ajá N A H C o 3 7 por lo tanto la respuesta es dicromato de potasio ok o no profesor sí profesor ah muy bien porque si no es así empezamos a hacer uno por uno o sea no claro ya entonces yondicromato de potasio la que tiene mayor cantidad de oxígeno porque tiene 7 oxígeno además tiene 3 4 3 30 ya muy bien la número 11 señores la número 11 dice bueno pues nos menciona cuál es el sulfato de cup sulfato cúprico mira ya sulfato cúprico sí sulfato cúprico a ver dónde está el sulfato cúprico profesor imagínate que te pregunte examen ah pregunte examen sulfato cúprico profe dónde está el sulfato acá profesor cómo es el sulfato ah formulamos pues si no no sabes pues si no cuál es el problema formulamos profesor cómo es el yonsulfato el yonsulfato es así SO 4 a la menos 2 cúprico ah cúprico cobre cobre cuproso 1 cúprico más 2 más 2 cúprico cuproso 1 cúprico más 2 profesor acá hay más 2 y menos 2 chífalo pa pa y simplemente te forma simplemente te forma el cobre SO 4 ubica 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 dónde eso ubica acá acá está a acá está 4 a ahí está busca ahora 4 a mira mira 4 a de de a mira acá mira acá te hacen el examen 4 a listo respuesta siguiente pregunta señores al toque 30 10 15 20 segundos tienen que preparar uno por uno hasta en cuanto no rápido el último cloruro de básica de aluminio la l l l cloruro acá está cloruro de básico de aluminio nitrato de plata acá está nitrato de plata nitrato el nitrato de plata ahí está nitrato nitrato amónico acá está nitrato amónico ahí está ahí está ¿te das cuenta o no? ah sí muy bien la número 12 señores la número 12 dice lo siguiente al determinar las fórmulas de las siguientes sustancias indique el producto ya indique el producto de en este caso el producto de las atomicidades ya atomicidades bisulfato de calcio decahidratado ok en este caso hay una pequeña más en una pequeña corrección acá es bisulfato de calcio dihidratado chicos ya no deca di sino no va a salir la respuesta di chicos dihidratado ahí está ahora sí ya bisulfato profesor como es un bisulfato fácil así bisulfato 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 ¿de qué? de calcio ok bisulfato de calcio colocamos acá el calcio el calcio más 2 entonces esto dice luego esto dihidratado acá lo colocas di2 hidratado H2O este 2 que está acá al otro la pasa encierra todo este acá ok calcio abre paréntesis HSO 4 2 dihidratado ahí está ¿cuánto tienes hasta ahí? ¿cuánto tienes? a ver, a ver acá adentro 4, 5, 6 2 por 6 12 más 1 acá tienes 13 13 más acá 2 hidrógeno más 1 3 3 por 2 6 6 más los 13 19 19 átomos acá tienes 19 átomos ahí está ya está la número 1 profesor la número 2 ok, la número 2 fosfato diácido chicos fosfato diácido colocamos acá fosfato diácido colocamos entonces H2PO4 a la menos 1 fosfato diácido ¿de qué? de potasio le colocamos acá el potasio el potasio ahí está menos 1,1 se chifa solo queda así ¿sí o no? ahí está ¿qué más? decahidratado ah, pero ok decahidratado por 10 agua 10 agua ¿cuánto te da esto? a ver, ¿cuánto te da? 4 más 1,5 más 2,7,8 no 8 sino 8 8, ¿ah? ya, acá esta partecita ¿cuántos átomos tiene? son 10 aguas el agua está formada por 3 átomos 2 de hidrógeno 1 de oxígeno 3, 3 por 10, 30 30 más 8 38 profesor ah, ya y finalmente el número 3 chicos dice cloruro de cromo 2 ya cloruro de cloruro, mira, mira dice así cloruro colocamos acá el yoncloruro de cromo 2 ¿cuál es el problema? ponle el cromo 2 profesor menos 2, menos 1 más 1 se puede simplificar no cámbiale este 1 viene acá este 2 viene acá o sea, te formaría así más o menos o no cromo cloro 2 luego, ¿qué dice? penta hidratada ponle 5 aguas ¿cuál es el problema? 5 aguas ahí está ¿cuántos átomos tiene? ¿cuántos átomos tiene? a ver, 2 más 1 hasta acá hay 3 acá, 3 por 5 15 15 más los 3 18 profesor 18 y este es en el examen señor este es en el examen dice calcular el producto ahora sí veamos ahora el producto señores el producto sería lo siguiente sería 19 por 38 por 18 profesor ¿cuánto es esto? 8 por 8 termina en 4 4 por por la terminación 9 36 termina en 6 entonces este mi producto es un número que termina en 6 busca al que termine en 6 la respuesta alternativa a de hoy usted tiene que ser rápido chicos usted no puede estar dando ante el lujo de de tener multiplicación no, no, no a no ser que ahora hubiera otro 6 caballero a multiplicación caballero a multiplicación caballero a multiplicación ya muy bien listo estamos a punto de terminar ya dice el ejercicio número 3 dice lo siguiente no es correcto profesor qué cosa no es correcta a ver qué cosa no es correcta ok vamos acá no es correcto espérate espérate perdón perdón con te agarrando esto se dice si me falta espérate un ratito espérate un ratito eh un ratito pues lo que dice si no es correcto profesor qué cosa no es correcta a ver las sales binarias se nombran con el sufijo uro para la parte no metálica estamos en el número 13 ya estamos en el número 13 ok a ver ponte el caso otro vamos bajando ya la neutralización es una reacción entre un ácido y una base si pues una reacción de neutralización es un ácido más una base te da pues en este caso una sal más agua ok si si no hemos visto eso en la parte tú combinabas un ácido oxácido más un hidróxido que te producía una sal oxígica más agua ya si todos acá miren la alternativa C chicos la alternativa C la alternativa C pero en la pregunta número 13 todos los oxígenos en los peroxiácidos tienen estado de oxidación menos 1 en los peroxiácidos peroxiácidos dice ya todos todos los oxígenos en los peroxiácidos tienen estado de oxidación no óseo ya no óseo no no cuando cuando diga todos siempre dúdalo cuando diga solo todos ah generalmente falsos señores ya todos no todos ya no todos los oxígenos en este caso los peroxiácidos es más cuando profesor es menos 1 cuando en los peroxidos si o no en los peroxidos ya muy bien entonces la respuesta acá falso pues esta es la respuesta ok respuesta falso muy bien y profe y esta parte que está acá espérate espérate mi plumita vamos a ver acá las sales binarias por ejemplo ponte una sal binaria profesor una sal binaria cloruro de sodio la sal de cocina que dije cloruro ya cloruro de sodio profesor el cloro que es metal o no metal no metal y que dice acá sufijo uro para la parte no metálica correcto o no correcto cloruro de sodio ah sulfuro no se de potasio ah ah correcto ya neutralización obviamente tú sabes que un ácido más una base te da una sal más agua en los ácidos el ácido ortofosfórico tiene cuatro oxígenos por molécula profesor como es el ácido ortofosfórico ok el ácido ortofosfórico es en este caso h 3 p o 4 acá está tiene cuatro ahí está tu cuatro ahí está tu cuatro el ácido ortofosfórico chicos este h 3 p o 4 este h 3 p o 4 su yon no te olvides jamás nunca jamás en la vida p o 4 le va a la mentres ¿cómo se llama? yonfosfato pero profesor este ¿cómo se llama? este es el verdadero nombre es el ácido ortofosfórico ese es el ácido orto fosfórico pero comúnmente llamado ácido fosfórico si o no ah ya pregunte examen eh pregunte examen muy bien y el compuesto en este caso el KMN4 es una sal no dicen no es un óxido no pues es una sal es una sal permanganato de potasio ya está muy bien el número 14 dice número 14 dice la eflorescencia colocamos acá antes voy a aprovechar esta partida dos fenómenos eflorescencia y la delicuescencia mira el trucazo que te voy a enseñar acá mira acá ahí está la sal ahí está ya acá algunos ganan agua más agua algunos ganan ganan algunos pierden agua más agua pierden agua profesor mira el trucazo mire mire ojo 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 sabes quién gana solamente aquí hay dos fenómenos la delicuescencia suena a delincuentes y la eflorescencia ojo ojo otra te reitero la afirmación la delicuescencia suena a delincuentes y la eflorescencia solamente hay dos fenómenos delicuescencia y la eflorescencia la delicuescencia que suena como delincuentes pregunta los delincuentes cuando salen a la calle a qué salen salen a ganar o a perder si fuera a perder profe no salen delincuentes el delincuente va a robar por ese delincuente tiene que ganar tiene que ganar no sé cómo no importa no importa en la yugular pero tiene que ganarse ah ya delincuentes ganan cuando los delincuentes salen el tópico tiene que ganar no sé cómo pero no importa robando a la yugular no sé pero tiene que ganar entonces la delincuentes gana agua si agua de hidratación en cambio la eflorescencia pierde su agua de hidratación son salves ok ah profecita si está fácil muy bien entonces dice dice es un fenómeno relacional la eflorescencia ya si la eflorescencia entonces si la delincuentes gana la eflorescencia que hace pierde búscame donde dice pierde acá profesor mira acá mira acá mira acá pero acá gana ah mejor te lo pongo acá antes que gana los delincuentes 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 mejor te pongo punto suspensivo porque después no quiero que sea más de internet porque gana ya ahí está gana los delincuentes nada más lo voy a colocar así delinco nada más ya te dije por qué ok entonces la eflorescencia que hace pierde el profe ya lo contrario donde dice pierde profe búscame acá al toque en una en una en una pero este color no porque muy fuerte ajá acá pérdida pérdida del agua de cristalización ahí está ese de florescencia chicos esa es la respuesta ya muy bien y finalmente para terminar la última preguntita la última dice indica la pareja incorrecta hijos cuál es la pareja incorrecta vamos por acá eso es la pareja incorrecta a ver a ver a ver a ver dice el vitriolo azul es el sulfato en este caso cúprico pentehidratado verdadero yeso es el sulfato de calcio dihidratado sí el salitre es en este caso el nitrato de calcio no no es el nitrato de calcio es el nitrato de potasio ya polvo de hornear el bicarbonato de sodio ya lo dijimos el mármol en este caso mármol carbonato de calcio ah ok entendido entonces la respuesta hijos es acá que dije que era nitrato de potasio k n o 3 ya nitrato de potasio ok ese vendría a ser el salitre la respuesta c de casa ahí está ok por lo tanto la respuesta c de casa ya nitrato muchas gracias